Hola, estamos aquí en el huerto ecológico de Arzoya y os vamos a mostrar cómo está yendo todo el proceso y qué estamos haciendo, realizando, para que todo quede genial. Empezaremos entrevistando a Eva, que está corriendo por ahí como una gacela. ¡Corre! Va, entrevistémosla. Vamos a ver, este es el recinto en el que se está realizando. Es una caseta en la que hay todo tipo de materiales que puedes entrar solamente si tienes una huerta o unos columpios, tómonos para que la gente no se aburra y nuestros vecinos, nuestros amables vecinos de nuestro amado valle. Pero es mejor nuestro huerto que está ahí con más gente porque esto está súper poblado. ¡Continuemos! Aquí están realizando tareas de todo tipo. Antonio, Antonio Fernández. Estoy cortando esto. ¡Cuéntanos lo que haces! Está costando bastante. Y me va a salir un callo en la mano en breve. Es lo primero que hacen toda la tarde. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que te sale de la cara? O sea, de la cabeza. Es una margarita. Y es una mariposa, güey. Se ve que todos estos jóvenes están entusiasmados con la huerta. Mira, traba ya a Inés, que mirala qué cara tiene. Oye, mira, ahí va. Aquí están charlando. ¿De qué charláis sobre el huerto? Sobre el huerto, precisamente no. Bueno, pues ¿sobre qué? Sobre lo que te quiero un fisioterapeuta. Bueno, vamos a... Inés, ¿qué es lo que estáis plantando aquí? Inés, ¿qué instrumento para el huerto tienes ahí mismo? Una pala para esparcir toda esta tierra llena de lombrices. ¡Oh, qué ropa! Explicadnos qué material que es necesario para venir al huerto. Ropa cómoda. Sí, como un chándal. Aquí tenemos el ejemplo de Lara. A mí no me gusta llevar chándal. Este es el buen ejemplo. Este es el buen ejemplo. Zapatos cómodos. Mal ejemplo. Mal ejemplo, acompáñanos. Y aquí el mal ejemplo. Ya es que se tiene un ensayo el que se lo va a llevar en chándal. Es que nosotros chándal no llevamos. Pero es que para los chándal hay que llevar chándal. Pero es que para los chándal hay que llevar chándal. No, 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 no.